Apocalipsis, o mejor conocido como revelación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al ángel de la iglesia que está en Éfeso escribe, Esto dice el que tiene las siete estrellas en su mano y camina en medio de los siete candeleros de oro. Conozco tus obras, tus dificultades y tu perseverancia. Sé que no puedes tolerar a los malos, y que pusiste a prueba a los que se llaman a sí mismos apóstoles, y los hallaste mentirosos. Tampoco te falta la constancia y has sufrido por mi nombre sin desanimarte. Pero tengo algo en contra tuya, es que has perdido tu amor del principio. Date cuenta, pues, de donde has caído. Recupérate, y vuelve lo que antes sabías hacer. De lo contrario iré donde ti y cambiaré tu candelero de su lugar. Eso haré si no te arrepientes. Pero ya es algo positivo que rechaces la conducta de los nicolaitas, que yo también aborrezco. El que tenga oídos que escuche este mensaje del Espíritu a las iglesias. Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida, que está en el paraíso. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Así habla el primero y el último, el que estuvo muerto y volvió a la vida. Sé que sufres y eres pobre, y sin embargo eres rico. Sé que te calumnian los que pretenden ser judíos y no lo son, pues su sinagoga es la de Satanás. No tengas miedo por lo que vas a padecer. El diablo meterá a alguno de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba. Serán diez días de prueba. Permanece fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.